Mujer 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 Que otro amor vas a encontrar Y en sus brazos buscarás Todo lo que en mi nunca ya sea un poquito de paz Que otro amor vas a encontrar Y en sus brazos buscarás Todo lo que en mi nunca ya sea un poquito de paz Y mucho más Yeah Ya lo escuchas, te consejo Por tu madre te lo ruego y déjame en paz Pero déjame, que déjame tranquilo Si tú no quieres que te saque el kilo, el kilo Ya lo escuchas, te consejo Por tu madre te lo ruego y déjame en paz Ya no quiero más seguir en esta angustia Ya lo escuchas, te consejo Por tu madre te lo ruego y déjame en paz Por tu madre te lo ruego y déjame en paz Por tu madre te lo ruego y déjame en paz Ay, 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 oye mira Que esa mujer me tiene como que medio loco Que se quiere reprender, oye mira Uye pa' allá Que no me suelta, que no me deja Que se reprende de mala manera Si ella me quiere soltar, me tiene aguantado Y a mí me tiene mareado Que no me suelta, que no me deja Y se reprende de mala manera Ay, claro, dime con qué, con qué Si ella me tiene amarrado por todos lados Que no me suelta, que no me deja Y se reprende de mala manera Que no me suelta, que no me deja Y se reprende de mala manera Oye, huye, 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 huye Que no me suelta, que no me deja Y se reprende de mala manera Que no me suelta, que no me deja Y se reprende de mala manera Que no me suelta, me relájate Y se reprende de mala manera Que no me suelta, me relájate Y se reprende de mala manera Ay, yo Que se reprende de mala manera 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 Si prende de mala manera Si prende de mala manera Si prende de mala manera